Si sabía usted que la granadilla, la granadilla es tan rica y estupenda, pero que Huancabamba, y atención con esto, Huancabamba es el mayor productor de granadilla a nivel nacional. Pues escúchelo bien, porque vamos a hablar precisamente con la alcaldesa de la Municipalidad de Huancabamba, Oxapampa, Pasco, Hilda Hilario, y también con Cristian Silva, quien es gerente de desarrollo económico de la Municipalidad de Huancabamba, porque pronto ya llega la edición número 21 del Festival de la Granadilla. Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Muy buenos días. En primer lugar, agradecerte, Andrea, por la invitación. En realidad, mi nombre es Hilda Hilario Ponce, alcaldesa del distrito de Huancabamba, Oxapampa, Pasco, una zona donde produce la granadilla. Hoy estamos aquí presentes para hacer la invitación del 1 al 5 de mayo. Vamos a celebrar nuestro Festival de la Granadilla. Por supuesto. Ahora, es importante recalcar, compañeros, para saber, ¿no? ¿Cuántos visitantes estiman recibir, no, Huancabamba, en esta nueva edición del Festival de la Granadilla? Bueno, en promedio, todo lo posible, ¿no? Porque en realidad es un producto bandera de nuestro distrito de Huancabamba y esperemos, pues, recibir el apoyo de todo. Incluso aquí lo que es nacional también para que puedan llegar a nuestro distrito y al centro poblado de Mayampampa. Claro que sí, claro que sí, alcaldesa. También nos acompaña el señor Cristian Silva Macetas, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Huancabamba. Señor Silva, ¿cómo es el proceso de la producción de la granadilla? No sé, ¿se cosecha una vez al año, cada dos veces, cada cuánto tiempo? ¿Cuándo hay un agricultor que empieza a ver ya crecer este fruto y empieza a venderlo? Sí, agradecer la oportunidad, Andrea, César y RPP. El día de hoy con nuestra alcaldesa, pues, hacemos la invitación. Este cultivo en realidad inicia la cosecha a partir de los siete meses y gracias a los emprendedores del centro poblado de Mayampampa en el distrito de Huancabamba, Oxapampa, tenemos una cosecha de todo el año. Pero esto data hace ya más de 20 años, se podría decir que inició con cultivos donde allá utilizaban los árboles, a diferencia que hoy en día se usan parrales, como los usan la vid, la uva. Y esto empezó a domesticar especies nativas, en este caso se podría decir, a fin de llegar a mejorar hasta llegar a ser injertos, usando de patrón otras variedades de la familia, en este caso de la granadilla, lo que sería la familia de las pasifloras. Esto es una ventaja porque abastece mercados todo el año. Tenemos a un mercado local nacional que es Lima. Hemos podido recorrer, en este caso, supermercados donde ingresa la granadilla de Huancabamba, Oxapampa, de nuestra región de Pasco. Ahora, ¿cuántos productores de granadilla hay en Huancabamba, se estima? Sí, en este caso hay asociaciones, organizaciones y cooperativas, gracias a la oportunidad de cierre y selva exportadora, gracias a la Dirección Regional de Agricultura Pasco, que han dado, se consoliden organizaciones, están superando ya a los 3 mil, en este caso, familias que producen y cultivan. Y compartimos un triángulo, en este caso de cultivo, entre Huancabamba, Mayampampa, Huachón y Paucartambo, todas en nuestra región de Pasco, que se abastece con este producto principal. No solamente esperamos llegar, sino que ha tenido hacia el camino de la exportación. En ello, en este festival regional, nosotros queremos impulsar y el agradecimiento a nuestra congresista, Nelcy Heidinger, de poder realizar el primer festival nacional en Huancabamba, Oxapampa, de la granadilla. Y, gerente, una hectárea, ¿qué cantidad de granadillas produce? Y si es que el agricultor logra vender directamente, exportar, o ¿cómo es la cadena? ¿Cómo llega la granadilla a nuestros mercados? ¿Hay intermediarios, quizá? Sí, César, justo nuestra alcaldesa, que también es productora, hija de productores, ellos han podido sostener durante todos estos años el cultivo, alcaldesa. Bueno, en este caso, pues, de una hectárea sacamos más de 200 cajas de granadilla, ¿no? Y son transportados, pues, por camiones que vienen desde el distrito de Huancabamba, más de 12 horas de carretera. Y, en base a eso, pues, los productores son los menos beneficiarios, se puede decir, ¿no? Los beneficiarios son acá. Y, en realidad, pues, nuestro distrito produce esta granadilla a nivel nacional. Todos consumen... Y, alcaldesa, disculpe que le interrumpa. Por ejemplo, ¿ustedes a cuánto le venden el kilo a esa persona que va con el camión a recolectar? ¿Y ustedes se han enterado a cuánto se venden los mercados en Lima, por ejemplo? Es algo sorprendente, ¿no? Porque allá no vendemos por kilo, vendemos por cajas. ¿Y a cuánto está? La caja nos dan a 30. Y, ¿cuántos kilos entran en una caja aproximadamente? Dependiendo de la calidad, porque hay Primera, Extra y Super, ¿no? Las Super nos están dando a 35, pero, en realidad, si hacen un descuento del flete, ya es mínimo 20 soles. Y, si tú vienes a comprar acá en los mercados, pues, te venden por unidad, ¿no? Un sol, dos soles, la granadía, la unidad, ¿no? Es totalmente, pues, altísimo el precio aquí, ¿no? Definitivamente, ¿no? Esto, además, afecta principalmente, ¿no? Toda la cadena productiva, definitivamente, porque los costos no son los reales, ¿no? Los que deberían ser. Ahora, ¿cuánto está, por ejemplo, a ver, la caja completa, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Está 35 soles, la de mayor calidad, ¿verdad? Así es. Aproximadamente pueden venir unas 100 unidades. ¿Cuánto? 100 unidades. 98, para ser exacto. Ya. Comparado con los precios en Lima, por unidad 80 céntimos, un sol, un sol 20, ¿no? En los supermercados que hoy se ofrece. El intermediario, en realidad, en el costo de producción o de venta, en este caso, en Huancavamba, saldría a 30 céntimos cada uno, ¿no? Wow. Entonces, nosotros por eso queremos hacer la invitación a que vayan a Hoxapampa, Huancavamba, Mayampampa y poder ver las variedades que tenemos de granadías. Y gracias al Cite Agroindustrial Hoxapampa, hoy se está dando ya un valor agregado a la granadía en cuanto a néctar, jaleas, mermeladas y otros que podría dar un espacio para que el productor, en este caso, Huancavambino y de Mañampampa, le genere un poco mayor de rentabilidad al general, la materia prima, transformándolo en los productos que hoy ofrecen. Claro, porque precisamente, ¿no? Los productores son los que son menos beneficiados. Entonces, ¿necesitan algún tipo de ayuda del gobierno? ¿Qué le piden, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, no? Sí, justo gracias al asesor, en este caso, del Ministro de Agricultura y el día de ayer que estuvo nuestra alcaldesa, se comprometió para este lanzamiento, que es el 26 de abril, Día Nacional de la Granadía, la presencia de nuestro Ministro de Agricultura, que va a ser en el Congreso a las 10 de la mañana y al mediodía en la explanada del Midagri. Sí, nosotros pedimos, con este caso, reconocer a Mañampampa como la cuna de la Granadía, que está en Huancavamba, Oxapampa, Pasco. Al Ministerio de Producción es ya contar con una planta de proceso y transformación netamente dedicado al tema de la Granadía, como lo hay en otros países. Este producto bandera dentro de la provincia de Oxapampa genera muchos ingresos, pero si tenemos una planta de transformación, proceso y acopio, estoy seguro que desde las mermas que se obtienen en los predios que ya no se traen en Lima, pudiéramos generar otros derivados y eso podría mejorar la rentabilidad del poblador de Mañampampa. Claro que sí, claro que sí. Alcaldesa, recordando que este XXI Festival de la Granadía 2024 es del 1 al 5 de mayo, usted invitaba a la población, a las personas que viven en Lima, al turista nacional a visitar Huancavamba. ¿Cómo podemos hacer para llegar a Huancavamba, por ejemplo, desde Lima? ¿Cuál sería la ruta que deberíamos de seguir? ¿Hay que ir en avión, en bus? ¿Cómo nos recomienda llegar a su localidad? En bus, en bus salen todos los... Bueno, los turistas pues tienen su movilidad propia, ¿no? Pero en realidad otras personas pueden acceder por intermedio de buses que llegan a la provincia de Oxapampa. De Oxapampa a Huancavamba no te lleva más de 25 minutos, que está cerca, ¿no? Y de ahí pues al centro poblado que es Mayampampa, donde es el festival de este producto, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias por esta información. Así que no hay excusa para no acudir a la edición número 21 del Festival de la Granadía 2024, que se llevará a cabo además en el distrito de Huancavamba, del 1 al 5 de mayo, donde se realizarán además una serie de actividades, ¿no? Como el encuentro de productores, capacitación, vistas técnicas a campos, expoferias agropecuarias, concursos de platos típicos, ¿eh? Exposición y venta también de productos en la zona, concursos, danzas, comparsas, hay de todo. Hay de todo para ofrecer además en Huancavamba, Oxapampa, el Festival de la Granadilla. Me agradecemos a la alcaldesa Hilde Hilario Ponce, de la Municipalidad Distrital de Huancavamba, provincia pasqueña de Oxapampa, y al señor Cristian Silva Macetas, gerente de desarrollo económico de esta municipalidad. Así que ya saben, del 1 al 5 de mayo todos nos encontramos en Huancavamba. Muchas gracias a ambos, muy buenos días. Tenemos que ir con nuestros anunciantes y luego regresamos con más en Ampliación de Noticias. Volvemos. Gracias. Gracias.